A través del decreto 000229 de la gobernación del César, designó a Aldrin Nicolás Salazar Baute, alcalde encargado del municipio de Chiriguaná, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de 54 meses de prisión en contra del alcalde electo José Carmelo Galeano por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de autor. Salazar Baute tomó posesión de su cargo ante la notaría única. Es economista y especialista en finanzas públicas con más de 27 años de experiencia en el sector público y habilidades de administrar, formular e implementar políticas públicas. En la actualidad se desempeñaba como secretario de Hacienda Municipal. Una vez se llevó a cabo este proceso de nombramiento, corresponderá a la Registraduría Nacional del Estado Civil organizar las elecciones atípicas en el municipio para elegir al nuevo mandatario para que culmine el periodo que va hasta el 2027. Como se recordará, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación presentado por el alcalde de Chiriguaná, José Carmelo Galeano, en contra de la sendencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por lo que fue ratificada la condena de 54 meses de prisión y el pago de una multa de 106 salarios mínimos mensuales. ¡Gracias!